Hola mi linda gente, ¿cómo están? Pues deseo que se encuentre bien mi linda gente, mire, y que se cuiden aunque sea un poquito, ¿verdad? Mire yo acá pues voy para hacerme unos exámenes porque, bueno, ojalá mis sospechas no sean así, ¿verdad? Pero ahorita voy a hacerme los exámenes para ponerme en control porque, por este dolorcito que me está molestando Mire acá entramos a calle El Volcán, mire, porque acá voy en el Uber, entonces este Uber tomó otra ruta No como todos que toman una ruta diferente, él se vino por otra, por otra donde hay más tráfico se vino Pero ya dejamos la zona del tráfico, mire, acá vamos en calle El Volcán, mire, pero no vamos buscando El Volcán, lo vamos dejando, ¿verdad? Allá atrás, entonces acá pues vamos a esta calle Vamos a ver por dónde se va el señor Porque si se va por allá abajo, muy largo le va a quedar, vamos a ver Ah, bueno, se vio acá, mire Pues tomó para, esta se llama la avenida Bernal Acá vamos en la Bernal La Bernal esta nos conduce a pasar allá por el hospital militar, pero no creo que él siga por allá porque nos saldría muy largo Entonces acá pues lo llevamos, bueno él lo lleva, ¿verdad? Pero yo acá pues le voy guiando, mire, mostrándoles que la ruta que el señor está tomando Pues acá, mire, es la más acertada porque como son los atajos que se toman donde posiblemente no se encuentre mucho en retención de tráfico Mire este semáforo, mire esta gente Este semáforo para la izquierda pues nos lleva a la plaza Metrópolis Unicentro Metrópolis Y acá para la derecha, esta calle va a salir allá a la 75 avenida Mire, acá está la despensa familiar Acá pues mi linda gente, yo mostrándoles un poquito de la calle Bernal Por si alguna vez vienen por aquí En esta esquina hay una pizzería, mire esa pizza tiene años de existir De seguro la hacen buena, ¿verdad? Porque todavía existe Ya sé, creo que va a desviarse allí, aquí a la izquierda porque va a ir a tomar el atajo que está para salir al cabal Miren, miren, aquí vamos a ir a tomar el atajo del tobogán Mire Ah, esta es la José Acá pues, sí, este es un atajo que toman algunos Él lo tomó, mire Esta es una zona bien tranquila Pero a pie es muy solo Muy solitaria es Así no me gustan a mí las calles A este le llaman tobogán Yo me imagino que le llaman tobogán quizás por la pendiente, ¿verdad? Porque no le encuentro otra Porque hay bastante pendiente aquí Pero todos los taxistas, cualquiera, dicen, nos vamos a ir por el tobogán Cuando está complicado el tráfico allá por la universidad Este es el atajo que se toma Yo cuando manejaba algunas veces lo tomaba Me venía por ahí de la San Luis Por toda la Izalco y luego doblaba para acá De allí no sé por dónde se va a ir el señor que me lleva Porque él va conduciendo por donde mejor le parece Ajá Porque como Bueno, yo siempre le indico cuando me llevan Que agarren la otra ruta porque es más Descongestionada Pero él se vino Por la parte más convulsionada de carros Ajá, le dije eso y parece que no le gustó mucho Pero, pero este No, le dije yo, no hay problema Aquí vamos bien, le dije yo Porque me dice Si quiere nos vamos por el otro lado No, ella, ¿para qué? le dije yo Porque se ha de haber molestado Porque le dije Que todos se iban por el otro lado Es que muchos se van con la zona con más tráfico Para que le salga más el pago Están bien listos a su favor Acá pues ya vamos Aquí está el de la basura, miren Llevándose la basura Aquí ya vamos pasando por la Plaza San Luis, miren Todo esto es la Plaza San Luis Ahí está la entrada Ajá No es tan grande, no es tan pequeña Tiene todo lo necesario para comprar uno allí Todo Aquí ya estamos en el semáforo Mire, allá en la esquina Ya vamos a llegar al semáforo Porque allá en la esquina está el McDonald's, miren Ese rojito que se ve allí es el McDonald's Rojo con gris Ahí tenemos el McDonald's Vamos a ver por dónde se va el señor Acá, miren, enfrente todavía sigue la Plaza San Luis A veces me vengo a estar acá un ratito Compro algunas cositas necesarias Y me quedo ahí viendo algunas cositas Y ya luego me voy para la casa Solo pido un Uber Mire, ya de acá vamos a ver por dónde se va el señor Acá, pues Va a cruzar a la izquierda Mire, entonces nos vamos a ir Pues acá vamos, miren mi linda gente Y acá vamos a llegar a ese bonito redondel Donde han puesto unos torogos Ahí le llaman de los torogos Porque miren, ahí está nuestra ave nacional Se ve bien bonito, miren Y acá enfrente está Electrolab Donde venden insumos médicos O de todo lo que uno necesite, verdad Que les resistemos, miren Acá está Electrolab Así que acá vamos, mi linda gente Esta es la San Antonio Abad, miren Toda esta por donde vamos es la San Antonio Abad La que nos lleva hasta la Universidad Nacional Pero vamos a ver Porque no sé por qué ruta se va a ir el señor Aunque yo no creo que ella se despide aquí Porque para donde vamos Esta lo conduce bien La San Antonio Abad Ir a cruzar hasta allá Por la Universidad Por la Menerva Tiene que irse e integrarse al Boulevard de los Ceros Así que aquí vamos pasando Mira, acá está el Instituto Albert Camus Acá, miren, mi linda gente Este es el Albert Camus Alguien, más o menos Más de alguno De haber estudiado acá En este instituto Luego sigue la escuela Ahí está el centro escolar Fernando Jordi Dice ahí, miren, centro escolar Fernando Jordi Y acá enfrente A la izquierda Tenemos el Instituto O centro escolar Francisco Morazán Pero este es bien grande también Porque está hasta tercer ciclo Este instituto es grande Desde la esquina hasta acá Está pegado al Ministerio de Educación A las oficinas del Ministerio de Educación Y el Ministerio de Educación Pues después sigue la Universidad Nacional ¿Verdad? Y solamente estas tres Conforman esta calle Esta parte de esta Frente de esta De este terreno Ajá, miren Entonces acá es donde Bueno, yo he venido a muchas capacitaciones A este centro escolar Francisco Morazán Cuando estaba activa Yo no me perdía nada De lo que nos daban Porque a mí siempre me gustaba Estar al día Al día con todo Porque Así se trabaja mejor Miren mi linda gente Acá pues ya vamos A tomar La 25 Tiene que tomar Aquí está el boulevard de los héroes Entonces Estamos esperando El semáforo Que nos dé la señal De pasar Porque de seguro Se va a ir A tomar La 25 La 25 Y miren Luego mi linda gente Acá tenemos El El hospital Blum Ahí enfrente Lo tenemos A la derecha Ya vamos a pasar Por ahí Aquí se tarda un poquito Para que cambie Miren Pero ya dio el verde Entonces Ya podemos pasar Y acá A la derecha Nos queda El hospital de niños Miren Benjamín Blum Acá lo tenemos Este hospital Yo venía seguido A este hospital Con el niño Más pequeño Mío Más grande Lo traje una vez Por alán Unos dependicitos Pero nada pasó Gracias a Dios Y acá Estas tiendas grandes De shopping center Que donde quiere Están también Miren Siempre venden Y acá tenemos Los famosos Edificios morados Mire Donde están Las clínicas Médicas Donde Acá vienen Todos a buscar Estas clínicas Médicas Porque está lleno De especialistas Más de alguna vez He ido yo por ahí También Porque Hay bastantes Especialistas ahí Toda la colonia médica Allá por el Hospital de diagnóstico Y todo Mi linda gente Mire Acá vamos pasando Por la ex embajada Mire Aquí a la izquierda Allí está La ex embajada Pues acá Tiene que darle La vueltecita Al señor Al redondel Porque Nos vamos a ir A integrar A la Allá Atrás del campero Mire Acá en la esquina Este es campero Aquí Aquí se tiene Que ir El señor Vean Que se vino Por otro lado Miren Bueno La va a ir a tomar Ah Es que ahora Ya cambió La dirección Entonces Acá vamos a pasar Por el hospital De diagnóstico Miren Acá estamos Ya en las zonas De clínicas Y farmacias De todo Lo que es De medicina Mire Por si usted Viene buscando Un hospital Por aquí Mire Le voy mostrando Aquí están Donde los rayos X Mejía Abrito El hospital Centro Escan Que también Es conocido Como Ese de la esquina Mire Centro Escan Como hospital Pastrana Aquí son Solo laboratorios Farmacias Hospitales Porque de Comer Acá Restaurantes Bien poquitos Hay cafeterías Pero de allí Bueno Y algunos Comedores Pequeños Mire Rayos X Ultrasonográficos Acá Están Todo Lo que Es de medicina Yo Quiero ver Ya Casi Llegamos Al lugar Para donde Yo voy Tiene que Cruzar A la Izquierda No A la derecha Tiene que Cruzar Veamos Aunque Como se Vino Por el Otro Lado Tiene que Ir a Girar Acá A la Izquierda Y Luego Hacer Una Una Derecha Ajá Yo me quedo Al lado Derecho Porque Se vino Por el lado De atrás Porque Como este Tiene Solo Un Sentido Creo Ajá Solo Por acá Puede Entrar Tenía Que Depearse Aquí Es Donde Yo Vengo Allí Subir Esa Rampla Esas Risas Mil Vinta Gente Son De Las Enfermeras Mire Allí Están Ellas Aquí Al lado Y Están Disfrutando Y Abo Aquí Esperando Pasar Para Hacerme Los Exámenes Mi Linda Gente Mire Bueno Mi Linda Gente Mire Gracias A Dios Ya Me Pude Hacer Los Exámenes Bueno Gracias A Dios Han Extendido El horario Hasta Las Nueve Porque Si No Me Había Buscado Venir Otro Día Mire Así Que Estoy Esperando Un ratito Acá Descansando Sentada Para Luego Irme Voy a ir Allí Despacito Caminando A ver Que Encuentro Porque Me ha Dado Hambrita Así Que Mi Linda Gente Hasta Pronto Cuídense Bendiciones